Y ahora si hablamos de los tipitos que nos adelantan su nuevo show Que gusto estar con los tipitos en esta propuesta que se viene Que es este álbum de rock nacional Quiero que me cuenten un poco ustedes primero Como están viviendo las repercusiones Ya algunos cortes los empezamos a disfrutar Y la gente está entusiasmado con lo que se puede ver Como lo están viviendo? Bien, entusiasmados Cada vez que sacamos un disco nos da un poco de aire Nos renueva Y estamos muy contentos con lo que está pasando Con Mujer Amante que tiene muchísimas visitas allá Se vio mucho Y estamos contentos por como quedó el tema también Así que contentos Y con un montón de temas más que van a ir saliendo La selección se fue dando Este es un disco que tiene más de 10 años de producción Creo que fue en el 2005 Los pibes de Turf cuando reversionaron su disco Nos invitaron a hacer una versión de Quiero Seguir Así Que es su último tema Y después vinieron esta catarata de homenajes De discos del rock nacional Donde nos pidieron que hiciéramos un homenaje A los Cadillacs, a Leona, a Andrés Calamargo Y entonces los temas se fueron haciendo solos Y en un momento nos dimos cuenta De que teníamos un montón de temas Con ADN tipitos que no eran nuestros Pero que merecían de estar compilados en un álbum nuestro Y entonces agregamos estos últimos tres temas Mujer Amante, Loco y Viejo Amundo de Fito Y salió este discaso del que estamos orgullosísimos Entiendo que también el desafío para ustedes Cuando los iban recorriendo Era justamente esto que lograron Que es lo que es el sello tipitos en cada uno de los temas Porque muchos los tenemos como muy oídos De los autores originales Hay mucho de eso Es lo que nos proponemos cada vez que hacemos una versión Darle un color nuevo Darle un aire original Que nos quede por lo menos como si fuera un tema nuestro Y se viene la trastienda, ¿no? Se viene la trastienda el 10 de noviembre Están todos invitados Vamos a hacer algunos temas del disco No vamos a hacer todo Después vamos a hacer una presentación más formal Y vamos a recorrer por los éxitos de los tipitos Y otros que no tan